Mi nombre es Cristina Paredes Trejo, estoy impulsando la carrera de Sociología en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y decidí venir a hacer un intercambio de movilidad a la Universidad de Costa Rica. Y bueno, es mi séptimo semestre y elegí esta universidad por las materias atractivas que había en su programa y que iban a tener una cierta repercusión en mi formación académica. Mi experiencia en la Universidad de Costa Rica ha sido muy buena, ya que he aprendido mucho de los profesores como de los estudiantes, ya que se aplica mucho la participación en clase. Las evaluaciones, pues son muy, pues sí, no los voy a negar, es pesado el semestre como cualquier universidad, pero sí deja bastante, pues sí, el contenido de las clases. Mi experiencia desde el salón de clases, o más bien la relación profesor-alumno, ha sido, pues buena, ya que no se le ve al profesor como una autoridad o como, sí, eso. Y es más fácil a poderte comunicar con el profesor y, pues no sé, plantearle dudas y hacer, pues más dinámica a la clase. Algunas de las experiencias o, sí, cambios en la cultura que he experimentado ha sido principalmente la comida, ya que aquí se come casi siempre gallo pinto o cazado y, bueno, en cuanto al idioma, que hay muchas expresiones, sí, de la vida cotidiana que al llegar aquí no entendía, como Chiva o que siempre se hable como Mae. Bueno, muchas gracias a la Universidad de Costa Rica y a la UNAM por esta oportunidad de no solo abrir mi perspectiva en cuanto a la carrera de Sociología, sino también a poderme desarrollar, sí, en lo personal y, pues, conocer otro país, otra cultura y, pues sí, obtener un nuevo conocimiento.